24. Marion retrocedió unos pasos como si hubiera recibido un puñetazo. Mientes. ¿Para qué iba a venir aquí a medianoche a mentir en algo así? No puede ser cierto. Él es. Él es su hermanastro. Se cubrió la boca con la mano. Dio la impresión de que se iba a poner enferma. Estás absolutamente segura de que es hijo de tu marido, Marion. ¿Habló contigo, Pierre? ¿Te dijo quién era? ¿O aludió al chantaje? No, ni una sola vez. Era como si no me conociera. Sofía dejó la lámpara sobre el escritorio. Bueno, es posible que no sepa que es pariente. Tal vez Genevieve nunca se lo ha dicho. Tiene que saberlo. Pero ¿por qué iba a besar a Lily si sabía que era su hermana? ¿La besó? Marion cayó desmoronada en la cama. ¡Santo Dios! Sofía corrió a ayudarla a tenderse de espaldas. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Un vaso de agua? ¿Podría llamar para que te traigan té? No, no llames para nada. No quiero que nadie me vea así. Sofía le acarició la frente. ¿La besó? ¿Estás segura? La propia Lily me lo dijo. Ciertamente ella no tiene idea de lo que hace y solo cabe esperar que él tampoco. Pensar de otra manera es simplemente bueno. Marion la hizo callar agitando una mano. Será una deshonra para todos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que deberías haber hecho hace años. Debes decírselo a James. Él sabrá manejar esto. Marion se echó a llorar. No puedo decírselo. ¿Por qué no? Por el amor de Dios. Porque se lo he ocultado todo este tiempo. Él no sabe nada del matrimonio secreto de su padre, ni de que podría no ser el legítimo duque, y me detestará por no haberse lo dicho. Sofía se abstuvo de decir que la relación madre-hijo no era exactamente color de rosas en esos momentos. Te detestará más si continúas ocultándoselo ahora que Lily está en peligro. Marion, debes decírselo. Debes. Por el bien de tu hija. Su suegra volvió la cara hacia la ventana, oscura. Tiene que haber otra manera. Sofía la cogió por los hombros y la obligó a mirarla a los ojos. No la hay, y no tenemos tiempo para pensar ni planear. Ya ha habido demasiado de eso, y mira a qué te ha llevado. Ahora la situación está descontrolada. Está involucrada Lily, y no puedes continuar llevando esto tú sola. Necesitas ayuda. Debes confiar en James. Él es el duque y es fuerte. Él sabrá la manera de solucionar esto. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Marion titubeó. Se mordió el labio. De acuerdo, se lo diré. Por Lily. Pero necesito tenerte a mi lado cuando lo haga, porque no sé cómo va a reaccionar. Será una conmoción seguro. Sofía asintió, y la ayudó a bajarse de la cama. Es tarde, pero tenemos que ir ahora mismo. James querrá empezar a actuar a primera hora de la mañana. Unos pocos minutos después, se encontraban las dos ante la puerta del dormitorio de James, y por tercera vez esa noche sonaron golpes frenéticos en una puerta. James, soy yo, Sofía. Estoy aquí con tu madre. Tenemos que hablar contigo. No hubo respuesta inmediata. Así que Sofía volvió a golpear. James, abre, por favor. Nada. Sofía giró el pomo y abrió la puerta. Entró con la lámpara, pero no había nadie en la cama. No había señales de que alguien hubiera estado acostado en ella. Ya era muy pasada la medianoche cuando James y Martin entraron en la casa de Londres. Los criados, que habían recibido un telegrama notificándoles que el duque y su hermano menor iban de camino a la ciudad, corrieron a ocuparse del equipaje y dar una digna bienvenida a su excelencia y a Lord Martin. James entregó su abrigo a un lacayo e indicó a Martin que lo siguiera hasta su estudio. Lo primero que hizo nada más entrar fue acercarse a la mesilla y llenar dos copas de coñac. ¿Me convidas? Dijo Martin, sorprendido, aceptando la copa. ¿Qué pasa, James? ¿Me invitas a venir a Londres sin un momento de aviso ni ninguna explicación sobre a qué venimos? Prácticamente no has dicho una palabra en el tren y ahora quieres beber coñac conmigo. Está clarísimo que algo no va bien. No será hasta mi última comida líquida antes de que me envíen a la horca. Agotado, sabiendo que no podría dormir, ni aunque lo intentara, James se las arregló para sonreír a su hermano menor y chocó su copa con la de él. No hay horca para ti esta noche. Aunque he de reconocer que me pasó por la mente esa táctica cuando recibí la última carta de tía Caroline. Martin se rindió con un gesto de asentimiento y una expresión en los ojos en que había un asomo de disculpa. La verdad es que te necesito conmigo, dijo James. Necesito a alguien de quien pueda fiarme. ¿Y pensaste en mí? exclamó Martin, agachando la cabeza. Encuentro difícil de tragar eso. James fue a sentarse en un sillón junto al crepitante hogar y se cruzó de piernas. Su hermano se sentó en el sillón de enfrente. Necesito a un familiar, Martin. Alguien que sepa decir mentiras y guardar secretos y creo que has aprendido esas dos artes en Eton. Martín puso un aire de inocencia. ¿Por qué diantres crees eso? Porque yo aprendí esas artes bastante bien a tu edad. Además, por lo que me has dicho y por lo que he tratado de olvidar acerca de mí mismo estos años, tenemos disposiciones muy similares. Martin bajó la vista al líquido ámbar, haciendo girar la copa. Yo pensaba que te avergonzabas de mí, James, dijo en voz baja, reflexiva. James alargó la mano y le tocó el brazo a su hermano. Jamás se le había ocurrido hacer algo así antes de conocer a Sofía y casarse con ella. Y esa realidad resonó de forma muy ruidosa en su mente. No sabía muy bien qué decir y de pronto se sorprendió preguntándose, ¿qué diría Sofía en este momento? Nunca me he avergonzado de ti, Martin. Frustrado, sí me he sentido, pero solo porque pensaba que no podía llegar a ti. Aunque eso es todo culpa mía. Nunca he intentado ser un hermano para ti. Siempre he mantenido las distancias, y no solo de ti, sino de Lily y de madre también. Y ahora sé que debo encontrar la manera de cambiar eso. Debo encontrar una manera de hablar con vosotros para que cuando algo vaya mal descubramos qué es y lo solucionemos, en lugar de intentar enterrarlo. Has cambiado, dijo Martin, sin levantar la vista de su copa. James se limitó a sentir. Es Sofía, ¿verdad? Ella ha aportado algo nuevo a la casa. No está como era. Me di cuenta en el momento en que entré. Dios. Al oír esas palabras, al oírselas decir a Martin, James sintió subir una intensa oleada de emoción por dentro. Empezó a dolerle el corazón. Se le entrecortó la respiración. Pero, ¿por qué? ¿Era de felicidad? ¿Era de pena? No estaba acostumbrado a sentir ningún tipo de asalto de emociones intensas, emociones que lo afectaran físicamente. No tenía idea de qué hacer con ellas. Martin llenó el silencio diciendo, en voz suave, Sofía es especial, James. Elegiste bien. James volvió a sentir. Solo porque no sabía si sería capaz de hablar. Ahí estaba, conversando francamente con su hermano, con el que nunca en toda su vida había hablado de verdad. Y estaban hablando de Sofía, a la que él amaba. Amaba. Lo que le asustaba era que ella tenía el poder para reducirlo a eso, reducirlo a lágrimas. Y él continuaba alejándola, como había alejado a todo el mundo. Nuevamente se había marchado sin despedirse de ella. Dios, ¿cómo deseaba arreglar eso? Si supiera cómo. Si supiera la manera de abandonar el miedo de amarla y el miedo de ser amado. El miedo al gran más allá. Martin se inclinó hacia él. Todavía no me has dicho a que hemos venido aquí, James. Lo único que sé es que quieres que mienta y guarde secretos. Y eso lo encuentro condenadamente interesante. James encontró la energía para reírse. Interesante, sí. Y espero que solo sea eso. No será algo peligroso, ¿verdad? Eso no lo sabré mientras no descubra quién diablos es Pierre Villaud y por qué tenía en el cajón de su escritorio la carta dirigida a Genevieve LaRouge. Martin frunció el entrecejo. ¿Tendría que significar algo ese nombre para mí? Lo dudo, pero significa algo para mí. Se inclinó y apoyó los codos en las rodillas, haciendo girar la copa de coñac entre las palmas. Creo que ya es hora, Martin, de que te enteres de algunas cosas acerca de tu difunto padre. Lo había vuelto a hacer, se había ido a Londres sin despedirse de ella, y esta vez sin decirle a nadie a qué iba. Esa mañana el mayordomo la informó que su excelencia se había marchado la noche anterior, poco después de la cena, llevando a Lord Martin con él. Eso ella lo encontró sorprendente, dado el deseo de James de mantenerse distanciado de sus hermanos. También encontró inquietante que se hubiera marchado tan pronto, teniendo en cuenta la conversación con él, en la que la acusó de escribirle cartas de amor a Pierre Villaud, como si ella fuera a preferir ese hombre a su marido, al que adoraba, aunque a veces deseaba no adorarlo. ¿Por qué se había marchado? pensó, paseándose por su habitación después del desayuno. ¿Por qué seguía sin creer que ella no había escrito esa carta? ¿Por qué estaba enfadado con ella por reconocer que le ocultaba un secreto y no podía soportar estar en la misma casa con ella? Tenía un buen motivo para marcharse, supuso. Ella también se sentiría dolida si el asunto hubiera sido a la inversa. Pero si su marido no era capaz de sentirse dolido, pensó tristemente deteniéndose a mitad de la alfombra, con un dolor profundo en el corazón. No había detectado en él ningún tipo de sensibilidad cuando hablaron, en su estudio el día anterior. Cuando le pasó la carta de esa manera indiferente, tranquila, estaba sentado en su lado del enorme escritorio como un poderoso administrador de una inmensa empresa que estaba realizando un deber de poca monta. La mañana transcurrió lentamente. Marion estaba durmiendo y lo único que podía hacer ella era pasearse por su habitación tratando de decidir qué hacer. No sabía qué urgencia tenía ese problema en esos momentos. Pierre se había marchado con los demás invitados. Por lo tanto, no había ningún peligro inminente para Lily. Por todo lo que sabía, igual James volvería esa noche en el tren de la tarde y podría hablar con él. Cielo, se esperaba que Marion siguiera dispuesta a revelarle la verdad. Ay, James, ¿por qué tuviste que decidir marcharte justamente ayer? Totalmente incapaz de soportar otro minuto más en sus aposentos, con esa angustia e impotencia, bajó al comedor a almorzar, pero estuvo un buen rato sentada a la mesa sin tener a nadie con quien hablar hasta que llegó la comida. Watson, ¿dónde están los demás? Le preguntó a Lacayo, que estaba apoyado en la pared. Él hizo una leve venia antes de contestar. La duquesa viuda pidió que le llevaran el almuerzo a sus aposentos, Excelencia, y Lady Lily bajará en cualquier momento. Sofía miró al puesto de Lily con su plato vacío. Nunca se retrasa para el almuerzo. Se sentirá mal. No lo sé, Excelencia. Alizándose la servilleta que tenía en la falda, pensó que tal vez Lily estaba echando una siesta para recuperar el sueño que había perdido esa noche. Cogió el tenedor para comenzar a comer, pero su apetito brillaba por su ausencia. Estaba preocupada y no podría comer mientras no supiera dónde estaba Lily y qué se proponía. Iré a verla, dijo, sonriendo amablemente, dejando la servilleta en la mesa y retirando su silla, solo para cerciorarme de que está bien. Esta ha sido una semana muy ajetreada, Watson, y todos están agotados. Él le sostuvo la puerta abierta para que saliera. Recogiéndose las faldas, echó a andar hacia la escalera, con la esperanza de encontrarlo todo como debía estar. Lily holgazaneando en su habitación. Si estaba holgazaneando probablemente se debía a que estaba besando la almohada, imaginando que era Pierre. Tuvo que reconocer que se sentiría muy aliviada si fuérase. Sí, deseaba creer que la mayor parte de lo que le había dicho Lily esa noche eran puras fantasías. La alternativa era demasiado inquietante para imaginarla. Llegó a la puerta del dormitorio de su cuñada y golpeó. Silencio. Volvió a golpear. Al no obtener respuesta, abrió la puerta y entró en la habitación. No había nadie. Lily pasó la vista por el ordenado dormitorio color crema. Con todo lo que había ocurrido con Pierre, no pudo dejar de inquietarse. Se dirigió al enorme ropero de roble y abrió las puertas. ¡Buen Dios! Faltaban vestidos. Se recogió las faldas y salió en busca de la doncella de Lily. ¡Josephine! gritó sin saber hacia dónde corría ni dónde llegaría. Solo sabía que necesitaba que alguien contestara su llamada. Llegó a la escalera que bajaba el vestíbulo principal. Apareció el ama de llaves en el vestíbulo y se detuvo al pie de la escalera con la mano en el poste central, mirando hacia arriba. ¡Excelencia! ¡Pasa algo! ¿Dónde está Josephine? Preguntó Sofía, volando escalera abajo. Fue al pueblo esta mañana. ¿Fue Lady Lily con ella? No, Lady Lily pidió que la dejaran sola. Estaba muy cansada, Excelencia, y no quería que la molestaran. Imaginándose al instante lo que podría haber ocurrido, llegó al pie de la escalera y trató de calmarse. Por todos los medios debí impedir que los criados se enteraran de sus temores. Que Lily podría haberse fugado con un total desconocido, que muy bien podía ser su hermano. Dios mío, te lo ruego, haz que esté equivocada. Lily estaría deshonrada. Peor que deshonrada. Hizo una honda inspiración. Comprendo entonces, no la molestaré. Tal vez era mejor que vaya a ver cómo está Marion. Sonrió y empezó a subir la escalera. Tranquila, peldaño a peldaño. Lentamente, pero tan pronto como estuvo fuera de la vista del ama de llaves, echó a correr. Cuando llegó a la puerta de Marion, golpeó fuerte. Apareció Marion en la puerta, con aspecto cansado. Al instante de ver la expresión angustiada de Sofía, se hizo a un lado para que entrara. ¿Qué pasa? Ha ocurrido algo. ¿Sabes dónde está Lily? No, he estado en mis aposentos toda la mañana. ¿No bajo a almorzar? Sofía se puso una mano en la frente. Será mejor que te sientes, Marion. Creo que podría haber ocurrido algo terrible. La viuda se puso válida. No hay tiempo que perder. Tengo que ir al grano. Acabo de estar en la habitación de Lily. Se ha marchado. ¿Marchado? ¿Qué quieres decir? Faltan vestidos en su ropero. Y el ama de llaves me dijo que Lily envió a su doncella al pueblo esta mañana. Y si... Y si se ha fugado y hecho algo estúpido. Marion retrocedió hasta su sillón y se sentó. No, nunca haría algo así. Se le cortó la voz y se quedó mirando a la pared, sin expresión. Sofía le tocó el hombro y se arrodilló delante de ella. Tenemos que suponer lo peor y hacer lo que podamos para encontrarla. Golpeó el brazo del sillón con el puño. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está James? ¿Por qué eligió justamente ese día para marcharse a Londres? Marion le cogió las mangas. Tenemos que llamarlo. ¿Un telegrama, tal vez? Sí, eso. Un telegrama, dijo Sofía. Le diremos que vuelve inmediatamente, que es urgente. Se levantó y se dirigió a la puerta, pero allí se detuvo a mirar a su suegra, que estaba llorando. Ruega que yo esté equivocada en esto, Marion. Ruega que Lily haya salido simplemente a hacer una larga caminata a alguna parte para estar sola. Marion negó con la cabeza. No, conozco a mi hija. Tiene la sangre caliente de los Landon. Me temo lo peor. No, conozco a mi hija.